Hola aventureros y aventureras, soy Roger Aventura con una aventura más para ustedes Hoy les traigo un nuevo video, hoy les traigo un nuevo tema por mi canal Así que hoy nos encontramos desde aquí, desde el parque Chapultepec en la Ciudad de México Para llevarles muchas cosas interesantes, así que aquí arrancamos con este video Aquí hay muchas cosas de venta, te venden comida, te venden cosas para teléfono, auriculares, agua, cerveza, ropa, mochilas Así que te venden de todo aquí en la entrada del parque Chapultepec Y bueno, si traes niños pues se la van a pasar bien Ando mucha sed, me compré un jugo de naranja, 20, 25 pesos mexicanos Que vienen siendo como que, un dólar, un dólar 20 centavos creo, más o menos Porque ando mucha sed, entonces hay que hidratarlo porque como aquí estamos sobre la altura Y nosotros no estamos acostumbrados a la altura, pues estamos muy cansados, la verdad Estoy muy cansado, estoy como si he caminado kilómetros A las 3 de la mañana me levanté de la cama Todo lo que quieras comprar ahí lo puedes ver Si quieres una pulsera, toalla, bandera, camisola, lo que tú quieras Pues lo vas a encontrar aquí Pueden ver camisolas de la América, Cruz Azul, Chivas Una de las ciudades de la selección mexicana Así que amigos, aquí hay de todo, esto es una fiesta, este parque de Chapultepec es una fiesta Voy a tomarme el jugo chicos Disfruten de estas lindas imágenes Check out baby, bye Pues ya compramos el ticket para el Museo Nacional de Historia Ahí puedes ver el ticket 85 pesos mexicanos me costó Segundo lugar que voy a visitar ahora aquí en la Ciudad de México Señores hay que tener una buena condición física para venir aquí Porque la altura te pasa factura Así que bueno, unos minutos les voy a, si hay oportunidad pues les voy a grabar Y una vez que entre al museo Y después nos vamos para el Zócalo Está como a unas 8, más o menos como 8 kilómetros de aquí Bueno chicos, pues ya estamos aquí adentro Del Museo Nacional de Historia de la Ciudad de México Como lo pueden ver, está a mis espaldas Me quitaron el palo de la cámara Y me dieron Este Este carnet Que a la salida me lo van a entregar Así que vamos a ir a caminar Vamos a ir a conocerlo A explorarlo Lo bueno que me dijo que puedo Puedo grabar Vamos a grabar Así que disfruten de estas lindas imágenes Desde aquí del Museo de Historia de la Ciudad de México ¡Suscríbete al canal! Así que chicos disfruten de todas estas lindas imágenes que les estoy grabando En el Museo de Historia de la Ciudad de México Las fragatas que se usaban en esos tiempos La batalla de Topolobampo Primer combate aeronaval en el mundo Ahí que ahí está la historia Y estas eran las embarcaciones Hay que tener una condición física Espectacular Por el nivel de oxígeno que uno necesita en los pulmones Aquí en esta Ciudad de México Bueno pues amigos ya terminamos el tour aquí en este museo En el Museo de Historia Y aquí en la Ciudad de México Un momento más les seguimos mostrando cosas interesantes de esta hermosa ciudad Como les digo si quieren venir aquí pues Hay que traer una condición física tremenda Está interesante miren Es el bosque El pulmón diría yo Ese es el pulmón de la Ciudad de México Ese es el parque de Chapultepec Así que En unos momentos más les seguimos grabando cosas interesantes Les seguimos grabando más cosas hermosas de aquí de esta Ciudad de México Y nos vemos en una aventura más Desde algún otro punto de aquí de la ciudad En un rato ¡Bye! A la espalda tenemos el Museo Nacional de Antropología Ese no lo vamos a visitar Ya se los mostré ahí en el video Ahorita voy para otro lugar interesante aquí en la Ciudad de México Así que en unos momentos nos vemos ya de otro punto de la ciudad Y déjenme tomarme esta botellita de agua porque me estaban dando calambre 25 pesos mexicanos me costó esta botellita de agua Que bueno muchachos ya vine a mostrarles aquí el Museo Nacional de Antropología Y ahora nos vamos a otro lugar diferente aquí en la Ciudad de México Que disfruten estas lindas imágenes Check it out baby Estamos cerca del Zócalo Es un edificio muy antiguo Aquí está el Zócalo Bueno amigos ahí donde están viendo este es el Palacio Nacional Aquí estamos en el Zócalo de México Lo que pasa es que ahorita están haciendo fiestas aquí indígenas Ustedes pueden ver allá Ahí está el escenario Así que ahí está la bandera mexicana Ahí donde sale el presidente Cada 16 de septiembre por la medianoche A dar el grito de guerra A dar un discurso presidencial Ahí pueden ver Ahí está el Palacio Nacional Ahí donde ustedes están viendo esa reja amarilla color dorado Y es donde sale el presidente Cada 16 de septiembre a dar el grito de independencia Así que ahí lo pueden ver Aquí estamos en el Zócalo de México Bueno pues amigos aquí estamos en el Zócalo de México Lo que pasa es que ahora están como si fuera que hay una No sé hay una fiesta algo así De tribus Porque hay muchas tribus por allá cantando Pueden verlo 360 grados En otros videos pues había visto todo esto desértico No había ninguna persona Pero ahorita he venido en una temporada alta Me han dicho Y ahora hay muchas tribus de aquí de México Que son invitadas creo por la ciudad O por el alcalde Y entonces pues Hay como una feria Más o menos Si no estoy equivocado Hay como una feria De tribus Y entonces pues Hay fiestas por todos lados Como pueden observar Hay puestos de comida Hay lugares donde venden ropa Hay muchas cosas Muchas cosas Diversidad de cosas No tendría tiempo para decirle todas las cosas que hay aquí Ropa Y pues ya estamos aquí en el Zócalo Ya son como las 6 y media de la tarde Sigo sufriendo Sigo sufriendo por el problema De la altura Estamos a 3.000 metros Sobre el nivel del mar Si no estoy equivocado Son 3.000 metros Sobre el nivel del mar Y me dijo un muchacho Que tengo que pasar mínimo 4 días 4 días para sentirme bien Que durante estos 2 días que voy a estar yo Pues me voy a sentir mal Me voy a sentir como que me hace falta aire Porque dice que eso es normal Cuando uno viene a la Ciudad de México Le afecta mucho la altura Si ustedes son mexicanos Díganme si ustedes han venido A el palacio aquí nacional Donde sale el presidente Que tengo a la espalda mía Esta es la torre latinoamericana Pueden ver el mar de gente que hay Y ustedes pueden ver El mar de personas Esto es una locura Solo me recuerda a la ciudad de Nueva York Que así es Una locura Gente para allá Gente para acá Y entonces pues Ustedes ya pueden ver El mar de personas que hay aquí Pero aquí la andamos grabando chicos Ya son como las 7 de la noche amigos Ya casi estamos llegando Al final de este video Ya se está yendo la luz del día Así que amigos Dejen comentarios aquí abajo Díganme Que les gustó De todo lo que les grabé El día de hoy Si ustedes conocen aquí La Ciudad de México Si ustedes son mexicanos Dejenme comentarios aquí abajo Y suscríbanse Denle like Denle click a la campanita Y nos vemos El día de mañana Con un nuevo video Bye El día de mañana Gracias.